No hay nadie, ahí adentro está el vendedor, por aquí afuera las frutas, las verduras y aquí está la pista. Bueno, en Perú ya esto hubiesen robado todo. Ahorita en la calle encontré a un chico turco, entonces quería hacerle algunas preguntas aquí sobre Antalya, sobre Turquía, su opinión. Porque yo siempre les digo que Antalya es una ciudad maravillosa. ¿Quién es Antalya de ustedes? Sí. Yo soy de Bordogén, porque yo soy de Bordogén, porque yo soy de Bordogén, porque yo soy de Bordogén. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entrevisté un poco a un turco, lo atrapé en la calle y le dije, ¿puedo hacerle algunas preguntas sobre Turquía? Para seducir a Alejandro, para que me dé todo su salario. ¿Qué es? ¿Qué es? Cima, peinero. ¿Qué es peinero, cariño? ¿Qué es crema, cariño? Sí, es muy grande, es muy grande. Es muy grande, es muy grande, es muy grande. Es el típico tecito turco. Este es Gözleme. Caminando, muy seguro, no pasa nada, miren, en la noche. Así poder grabar y caminar una mujer en la oscuridad en América Latina sería peligroso. Aquí disfrutando la seguridad de esta ciudad bella. Amigos, este es un otro manaf. Así, miren, no hay nadie, ahí adentro está el vendedor, por aquí afuera las frutas, las verduras. Y aquí está la pista. Bueno, en Perú ya esto hubiesen robado todo. Ahorita en la calle encontré a un chico turco, entonces quería hacerle algunas preguntas aquí sobre Antalya, sobre Turquía, su opinión. Porque yo siempre les digo que Antalya es una ciudad maravillosa. ¿También es una ciudad maravillosa? Sí, sí. ¿También es una ciudad maravillosa? ¿Qué piensas de Antalya? ¿También es una ciudad maravillosa? Bueno, eso es una ciudad maravillosa. Es una ciudad maravilla. Es una ciudad maravilla. no, 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 no. ¿Quién hombre sabe algo para llevarse? Ya una mujer en el día pueda pasar, no hay problema. Es un 24 horas viajar, no hay ningún problema. Es solo en Antalya o en todo el mundo en Turquía. Turquía enjuven puntos, en un área por esta área, todos los lugares más cerca de hoy en la derecha. Bien, muchas gracias. Tenis satisicis. He llevado a mi? Chicos. entrevisté un poco a un turco lo atrapé en la calle le dije puedo hacerle algunas preguntas sobre turquía bueno aquí caminando disfrutando la seguridad de esta belle ciudad me está dirigiendo al centro comercial llamado a terra city miren hay buses transporte público bien desarrollado me encanta chicos entré al centro comercial terra city en realidad me han dicho que ya van a cerrar en 15 minutos pero dije bueno ya aprovecho y entraré hoy día y mañana nuevamente volveré pero ya quiero así grabar qué cosas a mí en esta marca no sé si se acuerdan mi gorrito que he usado el invierno pasado era de esta marca es buena ya la gente está saliendo ya van a cerrar son las 10 de la noche hasta las 10 bueno me han dicho que en antalya viven 2.5 millones de personas pero ahora por los inmigrantes de rusia y ucrania por la guerra han venido más hasta puede ser que viven 5 millones aquí no sé pero me encanta también es una marca turca yo veo que aquí hay muchas marcas turcas también también hay eso ahora bueno desde mi punto de vista la ropa turca es de muy buena calidad me encanta me he comprado algunas cositas y de ahí les mostraré esta es mi marca favorita para comprar la ropa interior chicos miren cuando yo antes vivía en turquía siempre compraba los brasieres de esta marca que se llama marx en spencer es un nivel de victoria secret pero cuesta cinco veces más barato pueden creerlo pueden creerlo miren qué bonito este es para estar en la casa o para dormir son muy buenos brasieres calzones todo de muy buena calidad yo antes tenía este tipo de brasieres y de calzones por 34 años y no pasaba nada miren chicos este es para dormir para seducir a alejandro para que me dé todo su salario creen que va a funcionar y escriben en los comentarios por favor amigos miren este es de verdad mi postre favorito sin duda me encanta en turco se llama feste club aclava miren qué rico hay mucha variedad aquí hay otros postres bueno estos no me gustan tanto pero este sí me encanta ahora cuesta como dos o tres veces más que la carne imagínense this is my island in the sun no me gustan tanto no me gustan tanto no me gustan tanto no me gustan tanto y esta cafetería se llama faroo culo buenos días amigos cerca a mi hotel hay una panadería entonces llegué aquí para desayunar miren la variedad de los panes todo está tan rico por dios yo tanto extrañaba este pan miren y las tortas son muy bonitas miren a mi acuerdo entonces casi no hay nadie son las 8 de la mañana solamente hay una pareja desayunando miren qué rico con queso y con maidanus maidanus como se llama perejil perejil en español quiero comer todo amigos cerca del hotel llegué a una pastelería y aquí me encontré con un chico entonces quería entrevistarlo un poquito preguntarle sobre el desayuno turco y sobre el pancito aquí y de ahí quería también tomar un desayuno me parece un lugar bien agradable tiene un olor bien rico el camino hola ¿qué es lo que tú es? Mustafa í me gusta mucho tener en turca yemeip. ¿Puedo agradecerles con mi? ¿qué hay que consumirme? watchmen watchmen no es lo que más si no hay que consumirme en el giro ¿cómo te digo? se sabe cuya es peña, el agua patates, azacada y que se cuya agua si se cuya es buena Bueno chicos, la señora me pareció muy amable. Y ahora estoy esperando. Ah, ya llegó mi tecito. Miren qué rico. Es el típico tecito turco. Está un poco fresco, muy bonito. Y de verdad, la gente turca es bien agradable, muy amable. Y entonces me gusta mucho la atención. Y entonces he decidido comer gyozleme. Y va a ser con carne molida y espinaca. Amigos, así luce mi desayuno. Miren, este es gyozleme, una ensaladita con aceitunas. Y este creo que es algo picante, pero no estoy segura. Entonces vamos a probarlo. Aquí podemos ver espinaca y también carne molida. Ayran, porque sin ayran yo no puedo vivir ya. Ya que estoy en Turquía, ¿cómo puedo tomar otra cosa? Aquí me ofrecen siempre coca cero, coca cero. Yo les digo, no, amiguitos, ¿qué coca cero? Si estoy en Turquía, voy a tomar ayran. Bueno, buen provecho para mí. Así se ve gyozleme. Como les había mencionado, podemos ver por allá la espinaca. Y me han dicho crema, crema en turco significa carne molida. Voy a probarlo con esta salsa. Ojalá que no esté picante. A los turcos les encanta la comida picante. Son muy ricos, la verdad. Muy bueno. Un sabor bien agradable. Está bien acipresquito. También vamos a probar la ensaladita. Me di cuenta que aquí en Turquía, los tomates cherry son muy famosos por todos lados. Por ejemplo, si en Latinoamérica se consideran como algo, es un alimento más caro, aquí es algo bien accesible. Y las aceitunas también. Por todos lados. En el hotel donde me había quedado la primera noche, había como seis tipos de aceitunas. Chicos, el desayuno estaba riquísimo. Ahora estoy aquí esperando la cuenta. Estoy súper llena. Estoy feliz que he venido especialmente a este lugar. Imagínense, está solamente a una cuadra de mi hotel. Había poca gente. Ahora recién están llegando. Así que tranquila y feliz. Aquí representando el Perú. Miren chicos, este es el precio de mi desayuno. 65 liras turcas. Dios lo mea me salió a 55 liras. Y ahí eran 10. Bueno, quiero decirles que es bien barato. Muy buen precio. Estoy llena. No sé a qué hora ya voy a querer almorzar. This is my island in the sun. No sé a qué hora ya voy a tener barato. Vamos a ver el lugar. Vamos a ver el día.